Ay, 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 Paquito Se limitamos ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amortito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba Te me enchinaste el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenaran Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Si me enchinaste el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Y estos son los tiranos del norte, venga Y centro norteño Sí, señor Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas Y ya que tú me olvides Y ya que tú me olvides vas a partirme el alma En China está el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Oiga, señora, venga, señorita No puedo ¿Por qué? Está comiendo su paleta Oiga, si es cierto eso de que hasta la miel amarga Eh, ¿cómo estás, chicos? Bien, bien, bien Puñito 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 La buena suerte Eso Oigan Qué gárbaro Qué llegador, mis amores Son puras para pistear Puras para pistear Claro, claro Pero avísen, ¿no? Que no, tragando paleta Sí Antes no, nos agarró tragando camote Cama de cama Pues cómo Si quieren unas agüitas locas con gel Ah, no, ¿verdad? Oiga, pero está un clásico, ¿no? Un clásico de amor y contradedme Sí, claro que sí Es un clásico que hicimos ahí con tiranos del norte A Dueto Con mi compa Tavo Y este Ramos de promoción con este Qué bonito Oiga, ¿quién elige los temas? Usted, ¿verdad? Es el caimán Sí, se ve que es el caimán Sí, es el caimán Sí Dice que sí, compañero Además dice que sí Sí, la verdad Pero es un caimán buena onda Más o menos, más o menos Ah, qué gracia Oiga, esto es como un amuleto Oiga, esto es como un amuleto, compañero No, lo mandas a ir con un amigo No, es maya Pero mire, ¿sabe qué? ¿Es un qué? Aquí le pusieron la... Me lo estaco a torrear No, es que es su cara Aquí dibujada Lo dirá de broma Pero en el original Que está así Ganchuda la nariz Haga de cuenta ¿Dónde está? Ellos somos uno Uno y yo No Uo, uo, uo Uo, uo Oiga Ahí está Y nunca les ha dado Por meterle algún otro ritmo Ahora que está de moda Pues ya sabe Está el reggaetón Y que la cara La rapeada O algo Miren, el joven se le ven ganas Como de que quiere entrarle a eso Me encantó el color de ese acorde A ver, pregúntale Si algún día no les ha dado Por meterle rap No le han metido rap, trap Este, reggaetón No, a él no A las rolas No, pues a todo Pues no, creo que no, ¿verdad? Somos norteños, ¿no? Es un norteño La raíz está ahí No le van a entrar esas locuras No, no, no Pero si metemos corridos Copias, quebradistas Ah, eso sí Merequetengue Ay, ya ve Pues ya que un reggaetón Ahora vengo con el Con el miembro Exacto Con el miembro menos Este, entrevistado De cualquier banda Pero, ¿por qué el miembro? No sé así No le diga tan gacho Siempre hasta atrás Siempre hasta atrás Como los huevos del dinosaurio Sí, pero así ha de venir el jefe Oiga No ha llegado nadie así No le pueden hacer una rola a mi jefe Oh, ya yo de todo De hecho Este Hay canciones por ciencia Que hoy día dijeron Que le cambiamos el género Estaría bien O cambiarle a rap A rap Reggaetón Cumbia El ve a futuro Charleston, ¿no? El Charleston Mambo Oiga Compañero Que sobró el gasto Y hasta mete la mano a la bolsa Acá traigo Ay, Martín Ahí te dejo esos dos pesos Ahí estamos Nos vamos Arrancamos con Secro Norteño ¿Qué pasó, señores? ¿Qué pasó, señores? Por darle todo Y entregarle el corazón A una ingrata Traicionera Y sinvergüenza Que simplemente Con su amante Se largó Tal vez por eso Es que yo me encuentre borracho Y en la cantina Me he querido desahogar Este dolor Que ya me está matando Siérvame un trago Que la quiero olvidar Me voy a tomar Esta copa de licor Pa' no recordar Lo infame de su amor Y pidan botellas Que estas las pago yo Que acabo es quincena Y el gasto me sobró Secro Norteño Tal vez por eso Es que yo me encuentre borracho Y en la cantina Me he querido desahogar Este dolor Que ya me está matando Siérvame un trago Que la quiero olvidar Me voy a tomar Esta copa de licor Pa' no recordar Lo infame de su amor Y pidan botellas Que estas las pago yo Que acabo es quincena Y el gasto me sobró Me quiero tomar Estos tragos en su honor Para recordar Lo bonito de su amor Lo infame de su amor Lo infame de su amor Lo infame de su amor Gracias por ver el video.